Piensen en esto. Ustedes se preguntarán muy justificadamente por qué la conspiración de la verdad no ha hecho ningún video con respecto a los sendos y catastróficos ataques terroristas que han sucedido durante el mes de abril, empezando por el de San Petersburgo, en el metro, en Rusia. Y terminando posiblemente con el de las iglesias católicas en Egipto, el domingo del día de Ramos, dos días atrás. La verdad de las cosas es que no tengo ninguna justificación, no tengo ninguna excusa al respecto, pero sí hay una razón, y ustedes la conocen, si es que siguen mi canal. Para nosotros la muerte, el sufrimiento, la agonía de nuestro gato Bardon fue terrible. Fue muy dolorosa porque aquí en nuestra familia los gatos son hijos y hermanos, no son mascotas. Entonces, los acontecimientos fueron tantos durante las últimas dos semanas que realmente apenas tuve tiempo yo de seguir lo que pude y hacer lo que mi energía y mi ánimo me permitiera. Entonces, en esta ocasión tengo la obligación de ponerme al corriente y yo había pensado hacer un video individual por cada uno de los ataques y hablar sobre las posibles consecuencias, especular sobre ello, hablar sobre teorías de la conspiración en cada uno de los casos. Siempre resulta interesante porque muchas veces esas teorías de la conspiración son más reales que cualquier noticia oficial que podamos obtener de cualquier medio, de cualquier gobierno. Verán ustedes, el problema, yo decidí entonces mejor no hacer videos individuales. Porque el problema radica en que después de todos los ataques, sobre todo el ataque químico en Siria, vino lo que acaparó la atención completa. Y que se convirtió verdaderamente en un escándalo a nivel global, que nos puso en panic mode. Todos apretamos el botón de pánico al respecto. Y obviamente me refiero al ataque con 59 misiles Tomahawk que Donald Trump ordenó en contra de la base aérea Siria. Y ya hablé de eso en tres videos. Y seguramente vamos a tener que seguir aclarando cosas al respecto. Entonces ya no hubo tiempo. La trascendencia de dar la nota y explicarla se perdió. El momento se fue. Y seguramente será importante hablar de ello posteriormente. Pero no, no por ahora. Lo que he decidido es hacer una lista. Porque el segundo problema, queridos amigos, audiencia, es que no solamente hubo tres o cuatro ataques durante lo que llevamos del mes de abril. Hubo decenas. Pero nadie les presta atención ya. ya nadie los ve. Porque son tantos que ni siquiera los medios corporativos de información, de noticias, como por ejemplo CNN o Fox, pueden darse abasto. Ni siquiera con sus filtros de propaganda. Entonces, lo que voy a hacer aquí es mencionar los ataques del mes de abril como una lista. Porque no queda de otra. Y después vamos a hablar un poco en otro video, para que la atención se enfoque correctamente, sobre las consecuencias que tiene para la propaganda occidental, el mostrar la carnicería en Medio Oriente, el mostrar cuerpos de niños, el hablar como lo hizo Donald Trump en su patético discurso de teleprompter mal leído, el mencionar beautiful babies, hermosos bebés y niños muertos en el ataque químico en Siria. Todo esto es una propaganda la cual merece un video por sí solo. Y de eso vamos a hablar después. Aquí me voy a reducir, a nombrar la lista, porque es importantísimo, para que ustedes se den cuenta que no le deben de creer a nadie, ni a mí, ni a nadie. Es su obligación hacer sus propias investigaciones. Porque les puedo apostar que de la lista que les voy a leer, ustedes no han escuchado de ninguno. De los ataques más que el de San Petersburgo, el de Estocolmo, el ataque químico en Siria y posiblemente el de Egipto del domingo pasado. Entonces, el día primero de abril hubo un ataque en la India con un muerto. hubo dos ataques diferentes en Irak, uno muy serio, con 14 muertos y 26 heridos. El otro también con 17 muertos y un herido. Hubo uno en Egipto, hubo uno en Egipto, con 15 heridos. Después, el 2 de abril, hubo tres ataques en Irak, muy serios todos, uno de ellos con 16 muertos. Un ataque en la India, uno en Afganistán, uno en Nigeria. No, dos en Nigeria. Y es todo el día 2. Luego, el día 3, hubo tres ataques en Irak, incluyendo uno en Mosul, que tuvo 32 muertos, 32, sin contar los muertos de los otros dos ataques el mismo día. Hubo otro ataque en India, un ataque en Israel. Ese día fue el de San Petersburgo, que tuvo 49 heridos y 14 muertos. Luego, nos vamos al día 4, en donde hubo cinco ataques en Irak, uno de ellos con 31 muertos y 42 heridos en Kirkuk, con ataques suicidas, con bombas. Y otro, también en Irak, en Rahim Hadid, con 29 heridos y 6 muertos. Fíjense el número, la cifra de personas. Y aquí en Occidente no nos importan. Los vemos como una película de mala calidad y despreciamos a las personas musulmanas o cristianas o de cualquier religión, pero se les desprecia por venir de Medio Oriente. Las vemos raras, las vemos sucias. Luego, en París, hubo un ataque el mismo 4 de abril muy extraño. En donde un joven musulmán aventó por su balcón de un edificio alto a una mujer de 66 años, judía. Bizarísimo, ¿no? Después pasamos al día 5. Hubo tres ataques en Irak. Uno de ellos, gravísimo otra vez, en Tikrit, con 22 muertos y 20 heridos. Uno en la capital, en Bagdad. Un ataque en Nigeria, uno en Somalia, con 10 heridos. Uno en Mali y uno en Israel. Perdón, no, el de Israel fue el día 6, pero bueno, pasamos al día 6. Hubo un ataque en Israel. Dos en Irak, uno en Somalia y uno en Siria. En donde hubo 33 muertos. En donde los 33 muertos fueron aparentemente ejecutados de manera macabra. La lista dice, masacrados con herramientas filosas. O sea, debe haber sido una ejecución asquerosa. Después pasamos al día 7, en donde hubo un ataque en Somalia, uno en Pakistán, uno en Australia, uno en Siria. Y estamos ya en el ataque de Estocolmo, donde hubo únicamente 4 muertos y 15 heridos. Y sin embargo, lo único que pudo borrar, empañar un poco la atención masiva de los medios occidentales ante este ataque, fue el mismísimo ataque con misiles Tomahawk de Donald Trump. Y todos los demás, con hasta 50 muertos en Irak, un día, 60 muertos otro día, a nadie le importa. Y después pasamos ya al día 9, el día 8 no hubo ataques. El día 9 hay un ataque en Somalia y dos en Egipto, que son los de las iglesias católicas durante el Domingo de Ramos. En donde hubo, en Alejandría, una ciudad históricamente importante, 18 muertos y 48 heridos. Y otro, también en una iglesia católica, en Tarita, con 29 muertos y 78 heridos. La gravedad de esto, señoras y señores, es que realmente nos manejan, nos manipulan de tal manera que es casi, casi imposible encontrar información acertada y verídica sobre todos los ataques que están sucediendo día con día. Y también, todavía peor que esto que ya es, terriblemente peor, es el hecho de que ya estamos acostumbrados. Yo tengo una suscriptora y compañera amiga de redes sociales que se llama Mari. Una mujer ya, me parece que entrada en sus 60's y si no en sus 50's, no lo sé, que me ha hablado mucho sobre esto desde el año pasado y de cómo nos estamos acostumbrando y que ya no hay un día de descanso, porque siempre hay una tragedia. Ayer mismo, hubo en Estados Unidos, un tiroteo terrible, en la ciudad de San Bernardino, California, en donde ya hubo un muy famoso ataque terrorista de una pareja de origen musulmán, influenciados por ISIS, que causaron una masacre. Ayer, un hombre entra al aula de enseñanza de una escuela primaria y, en frente de los niños, acribilla a su esposa, sin decir una sola palabra, a quemarropa le vacía un revólver de alto calibre, matando también a dos alumnos de ella, uno de ocho y uno de nueve, y después se suicida. ¿Qué demonios? La culpa no la tiene el Islam, la culpa no la tiene ISIS o Daesh, porque todo eso es artificial, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. El responsable primordial es el capitalismo, es Estados Unidos, es el sistema de control, son las familias en el poder, y sobre todo, y casi en la punta de esa pirámide de culpables, el sionismo judío. No los judíos, no los hebreos, el sionismo. Y están haciendo que Estados Unidos decaiga. Estados Unidos es un zombie, por eso hacen tantas películas de zombies posiblemente, y cómics, y videojuegos, y todo, es muy interesante. Algún día deberíamos retratar ese punto, porque la sociedad estadounidense, la nación estadounidense como tal, es un zombie, es un muerto viviente, que cada paso que da, se le caen pedazos de carne podrida, que va dejando un rastro de podredumbre. Eso es la sociedad estadounidense. Todo, el sistema que controla su sociedad. Ayer, y también lo voy a mencionar en un video individual, en un vuelo de United Airlines, que de por sí es una aerolínea asquerosa, siempre con escándalos de este tipo, un pasajero médico, de origen chino, un doctor médico, fue sacado a golpes y arrastrado, por la policía de Seattle, si mal no recuerdo fue en Seattle, cuando se le ordenó abandonar el vuelo, simplemente porque estaba sobrevendido. El señor no tenía nada, no era sospechoso de nada, simplemente la línea aérea United, como todas, se creen tan poderosas, que pueden sobrevender vuelos, y cuando se les da la gana, ordenarle a los pasajeros, que ya están sentados en su lugar, a punto de despegar el vuelo, abandonar el vuelo y tomar otro, horas después, o un día después. Cuando esta persona, primero pidieron voluntarios que abandonaran el vuelo, cuatro personas, cuando nadie se ofreció voluntario, empezaron a escoger de manera aleatoria, y señalaron a este médico de origen chino, seguramente por racismo. cuando él se negó, llamaron a la policía, y lo sacaron a golpes, hasta que sangró, sin que fuera sospechoso de nada, sin que estuviera acusado de nada. esto convierte en una tragedia, la vida en Estados Unidos. Yo me siento afortunado, de no vivir ahí. fíjense lo que les estoy diciendo, y cosas como esa no pasan, solamente en Estados Unidos, han sucedido también en otros lugares, pero Estados Unidos es el epicentro de esta decadencia. La desgracia se cierne sobre todos nosotros, no es ser pesimista, ni catastrofista, ni fear mongering, también las cosas ahí están. La vida hay que disfrutarla, hoy yo voy a ir a la calle, a disfrutar el día soleado, tan hermoso aquí en la isla. La vida hay que disfrutarla, hay que seguirla viviendo, con la vista en alto, sonriendo, pero eso no significa, que debamos distraernos de la realidad, que verdaderamente, es un absoluto desastre. Piensen en ello.